Disco, 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 Ibani Disco, Ibani, ah, 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 oh, disco, Ibani, ah, ah, ah Yo quiero estar contigo y bailar hasta que llegue el final Quiero que estés moviendo tus pies, no dejes de disfrutar Disco, Ibani, ah, 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 ah Oh, disco, Ibani, ah, ah, ah Yo quiero estar contigo y bailar hasta que llegue el final Quiero que estés moviendo tus pies, no dejes de disfrutar Disco, Ibani, ah, 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 ah Disco, Ibani, ah, 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 ah Disco, Ibani Disco Divani Disco Divani Las Heros